¿Le parece bien que los centros que discriminan por sexo a los alumnos reciban dinero público? El Supremo lo ha rechazado hace poco. Pues yo como presidente del Tribunal Supremo tendría que refrendar esta decisión del Tribunal Supremo, como no puede ser menos, pero realmente yo también opino así, es decir, que no solamente porque soy el que preside ese tribunal que ha dicho tal cosa, sino porque estoy en esa misma línea y por lo tanto considero que he acertado. Lo que sí que siento es una gran responsabilidad, la responsabilidad natural de dirigir o presidir estos organismos, que es el Tribunal Supremo y el Consejo, y la excepcional que se produce por el hecho de haber llegado en estos momentos y en esta situación. Si el señor Dívar, en una actitud que le honra, ha renunciado a esta indemnización y la ha renunciado comunicándolo al Consejo General y a Hacienda, lo lógico es que Hacienda no nos conceda el secreto que habíamos solicitado y por lo tanto las cosas están como están. El señor Dívar tiene derecho a su jubilación, como todo el mundo, porque ha cotizado para tenerla, y la indemnización, puesto que la ha renunciado, pues se quedará así, se quedará en el limbo. Y en ese hecho que le honra ha tenido usted algo que ver, en definitiva, ¿le pidió usted a Dívar que renunciara a la indemnización? No, en absoluto. ¿Ha sido iniciativa propia? Supongo que ha sido iniciativa propia, pero yo no he querido interferir, ni en ningún momento he hablado con él, ni siquiera he hablado con él, para evitar cualquier posible sospecha de intervención por mi parte. Hay una comisión de expertos que ha hecho un trabajo, ese trabajo no sé si ha publicado o no, yo desde luego lo conozco, sí que es cierto que tiene algunas variables, tiene algunas variables sobre lo que hay, pero por lo que yo he leído y he visto, no afecta profundamente a lo que son las competencias del Consejo. O sea, eso de desmantelar el Consejo, en absoluto, aparece de lo que es este anteproyecto. Por tanto, el que se piense esto, pues es perfectamente posible, pero no obedece estrictamente a la realidad. Le pido que se mojen una cosa muy concreta. ¿En una democracia es mejor que el órgano de gobierno de los jueces esté integrado por miembros que elige el Parlamento o por miembros que eligen los propios jueces? Yo hace más de 30 años que estoy opinando que es mejor y necesario que se elija el Parlamento, más que los propios jueces. Pero parece que no van por ahí los tiros. No lo sé si van por ahí los tiros o no van por ahí los tiros. ¿Ha podido hablar con el ministro? ¿Ha podido hablar con el ministro? Sí, sí, sí. He hablado con el ministro. ¿Han discapado, me imagino? Sobre este tema. Hemos discapado, pero no del todo. Y ya no puedo decir más. O sea, no del todo.